Los ministros políticos del gobierno y los parlamentarios y presidentes del partido La Nueva Mayoría se reunieron ayer en el Comité Político Extraordinario del Congreso Nacional en Valparaíso. A la cita llegaron los ministros Marcelo Díaz, Nicolás de Izaguirre y Rodrigo Valdés, entre otros, quienes abordaron los detalles de la agenda legislativa y expresaron su preocupación por las iniciativas que aún permanecen pendientes de aprobación. Por eso, el gobierno decidió reorganizar las prioridades para su despacho total antes del tiempo.